a ver pues échale chile? yummy a ver mira aquí va a salir mmmm video mmmm nice a ver ok ya ya con ese ok todos ok todos van a aplaudir a Adan Adan a ver que vas a hacer Adan? a ver que vas a comer chile ok, 1,2,3 3 go ok 1,2,3 ahah toma, toma, toma toma ahah oh my god drink water ¿qué te pasó? drink water and milk ¿está llegando? bien ¿leche? te enchilaste let me see your face let me see your face no sabe el saliva, éralo ahah se enchiló Adan y va a tomar leche para que he enchilado jajaja se enchilaste? jajaja Otro. Otro más. ¡No! Otro más. ¡It's you! ¡Thank you, you're coming again! ¿No? ¿More? ¡Sí! ¡No like it! ¡Alan! ¿More? ¡No like it! ¿No like it? Pérate otra cucharada. ¡Ahí está! ¿Ya no? ¿Ya no? ¡Ahí está! Como que sí, como que no. ¿Qué creen? Yo le creí que salió a ratón.